Consecuencias que pueden traer eso, ¿verdad? Entonces se está haciendo los estudios correspondientes y creo que esta semana se va a definir. ¿Cuál es la tendencia? Bueno, si se mantiene el precio internacional y se mantiene el precio del dólar, no veo por qué subir. Pero si siguen creciendo, yo creo que tienen que subir únicamente. ¿Tiene una fecha que podría definir esto? Yo creo que esta semana vamos a tener ahora un panorama mucho más claro al respecto. Y creo que vamos a tener ya la respuesta. El sector privado dice que no merita, Ministro, la alza de combustible. Bueno, por eso digo, si el precio internacional no sube, y el dólar tampoco, entonces tampoco es razón, no existen para que suban. ¿Esa sería la recomendación del micro? Efectivamente. Y atendiendo a que el precio justamente está estable, tanto a nivel internacional, hablamos del dólar y también del combustible, ¿cuál va a ser la recomendación del Ministerio de Industria? Eso es lo que estamos diciendo. Si sigue el alza, como está ocurriendo en este momento, entonces no hay otro camino. Pero si se mantiene esto y vuelve otra vez a bajar, creo que no hay motivo para que se alce. ¿Esta semana dijo que ya estarían definidos? Esta semana sí, ya veremos cuál es la tendencia que existe al respecto. Gracias.